Amarillo, olivo, que dolor, dolor Amarillo, olivo, que dolor, dolor Amarillo, olivo, que dolor, dolor Amarillo, olivo La esperanza tiene un verde que parece el más bonito color Pero luego se convierte, se convierte en amarillo, olivo ¿De qué vale mi cariño si yo vivo con la plena de la aurora? Pero el color amarillo yo lo invito en el filo de tu alcoba Amarillo limón, qué color, color Amarillo limón El color nace amarillo, yo lo he visto, es amarillo limón Por luchar por tu cariño, tu cariño, voy a perder la razón Qué dolor llevo en la sangre que me arde, de lo mucho que te quiero Pero me ha dicho tu padre, ay tu padre, si es verdad que te camelo Amarillo limón, qué color, color Amarillo limón, qué dolor, dolor Amarillo limón